No te podés quedar en tu casa, no podés estar apoyando a este gobierno de mierda. Yo pino del paro. Está muy bien, la verdad, está muy bien porque la gente está cansada de que se le cobre todo más caro. Yo pararía, pero no puedo faltar laburo. Hay que hacer algo, tenemos que salir a la calle. Yo es la primera vez que estoy movilizando y me llevó a accionar el no querer que esta situación continúe, básicamente. Para mí tendría que ser la CGT más paro hasta que esto se pueda arreglar. No podemos vivir así. Creo que es poco, por eso digo que acompaño, no estoy de acuerdo con la CGT. Para mí tendría que haber sido de 24 horas de las 12 de la noche hasta las 12 de la noche de hoy, sin colectivos, sin nada. No, no sé si alcanza por un día, tendría que continuar. Para nosotros se sigue luchando. Por más que quieran sacar leyes que lo prohíban, es en la calle. Hay que seguir. Vamos hasta aquí a unar fuerzas entre todos los trabajadores para hacerle entender a este tipo que esto no puede ser. Porque las medidas que está tomando el gobierno de Miley es en contra de la gente, en contra del pueblo. Por lo tanto, esto recién comienza. Esta lucha hay que seguirla y esa muerte. Esa muerte porque ellos no vienen a matar a nosotros, los trabajadores. Tenemos derecho a huelga, hay que, todos los derechos, utilizarlos. Probablemente haya que hacer parros escalonados. Ahora se van a ver los traidores. El DNU no tiene que pasar. Creo que los diputados y senadores tendrán que rendirle cuenta a nuestro pueblo, ¿no? Después de sus acciones. Porque esto es aberrante lo que está haciendo el gobierno nacional. Creo que el pueblo argentino tiene que saber cómo votó cada uno, ¿no? Yo no me olvido que hubo 16 peronistas que votaron el ajuste de la privación de Macri. Que también votaron la nueva ley de movilidad. Yo no me olvido. Son traidores. Esto es traición a la patria. Así de sencillo. Es como entrar a la cancha y estar perdiendo 100 a 0 desde el minuto 1. Entonces no podemos negociar. Son todas medidas antipopulares. Pienso que no hay nada para negociar.